Un tema que preocupa mucho a las mamás es la decoración de la habitación cuando llega un bebé, un segundo hermano. En esta habitación lo que hemos hecho es calcular muy bien el espacio. Al ser una habitación rectangular no era fácil. Pusimos una cama a continuación de la otra y quedó sitio para poner un escritorio en este lado, incluso en el otro lado para cuando lo necesitemos.